¡Cumbia! ¡Cumbia, nena! Vamos a seguir con una cumbia muy simple, simplificada además, para que la podamos tocar todos, todas. Sol mayor y Re mayor. La vamos a tocar con un rasgueo. Muy bien. Idealmente, otro músico nos hiciera los bajos. Y los bajos dicen... ¿Ya? Eso es de la cumbia clásica. Y después del con, vamos a entrar con el... ¡Ay, al sonar los tambores! Esa negra se amaña. La pollera colorá. Un clásico. Sol mayor y Re mayor. Un, dos, tres, y con. Soy quinto. ¡Ay, al sonar los tambores! Esa negra se amaña. Y al sonar de la caña. Va brindando sus amores. Es la negra soledad. La que goza ni cumbia. Esa negra baila ahora. Oye, caramba. Con su pollera colorá. Por eso digo, esa negrita linda. Oye, caramba. Con su pollera colorá. De aquí para allá. Como sandunguea soledad. Con su pollera colorá. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Oye, caramba. Con su pollera colorá. De aquí para allá. De allá para acá. Mi soledad. Con su pollera colorá. Soy quinto, 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 soy quinto. Ay, cuando baila soledad. Todo el mundo la mira. Cuando ella se mueve. Inspiración ella me da. Esa negra soledad. La que goza ni cumbia. Esa negra baila ahora. Oye, caramba. Con su pollera colorá. Por eso digo, mi negrita linda. Oye, caramba. Con su pollera colorá. De aquí para allá. Como sandunguea soledad. Con su pollera colorá. Vamos a bailar. Vamos a gozar. Oye, caramba. Con su pollera colorá. De aquí para allá. De allá para acá. Soledad. Con su pollera colorá. Soy quinto, soy quinto, soy quinto, soy quinto. En el imaginario, las flautas, las gaitas y todo. Que estén bien.